ay cabrón ya se bañó el niño y el pelo a ver ya te cambiaste bien? todo bien? quien te bañó? quien te bañó? papi da ahí el culo y los huevos hey cabrón deja cocino Kiki quien lo bañó Kiki? quien lo bañó? ando ando sigues tu hijo sigues la gente siéntate hijo cierro pues no le van a ver los huevos andale te van a ver los huevos yo te lo voy a grabar yo ya me bañé ya me bañé dale dale güey dale bye dile bye bye los culo bueno bañando los tomatitos tres y yo cuatro indias al rato yo 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 yo